Gracias Tom, gracias Jerry Hola, muy buenas noches Les quiero contar que cuando decidimos hacer este especial de Halloween Las personas de producción del programa muy amablemente me sugirieron varias posibilidades de disfraz Me recomendaron disfrazarme de abeja porque según ellos soy muy dulce pero pico La segunda opción fue de bruja pero ese si no me pareció para nada interesante porque para eso no me hubiera puesto disfraz Y la última alternativa fue de ángel Pero como conmigo no vale hipocresía entonces decidí ponerme este Que es el disfraz más real y más ridículo con el que soñamos vernos las mujeres algún día en la vida Entonces pues dije este es claramente y hoy me pregunto uno por qué se quiere ver así Con este adefesio que es como mitad disfraz de lámpara mitad hada pobre Qué boleta No Miren tras de que casarse es una decisión tenaz Porque eso es como hacerse un tatuaje en la cara uno se lo tendría que pensar muy bien antes Yo pienso que nosotras deberíamos casarnos como con una sudadera motosa Sí porque finalmente uno va a pasar años allá al lado de un tipo foqueado como en coma Entonces por lo menos uno está en una pinta relajada Pero no, uno prefiere casarse así con esta inmundicia Que lo más parecido a este chiro es el vestido de la primera comunión Con la diferencia que ese día uno le perdonan todos los pecados En cambio este día uno comete el peor de todos que es jurar amor eterno Y es que el amor eterno no existe Por eso el matrimonio es un Halloween Uno de mujeres sueña con casarse algún día con Batman Un hombre así elegantísimo vestido de negro Y eso sí con cueva propia Nada riendo Que qué tal uno pagándole cuotas al marido así como que tampoco arranca o no Uno aspira a Superman Un tipo atento que uno le diga vuélese por el mercado Y él va allí y venga Además que es el único tipo que no le roba a uno espacio en el clóset Pues porque el man se cambia detrás de cualquier biombo Porque solo tiene dos mudas O en el peor de los casos uno aspira por ejemplo al hombre araña Que no se escandaliza por nada Ese man es regio Porque así uno haga lo que haga El de por sí ya vive pegado el techo Pero no Uno con tal de ponerse esto Antes de los 30 años y no pasar por solterona Termina casándose con cualquier cosa Entonces cuando uno menos se da cuenta Está viviendo es con Winnie Pooh Un gordo ahí pegachento y melcochudo ¿No? O con Barney ¿No? Que le ofrece a uno una vida sexual toda pasmada Porque se pone morado en el clímax Y aparte de eso uno no sabe si es que atiende por las dos ventanillas O qué es lo que le pasa O en el peor de los casos Uno termina casándose casi siempre es con Shrek Que es un ogro que se lo lleva a vivir ahí a cualquier pantano Pero las mujeres somos iguales En el matrimonio somos unas farsantes profesionales Uno siempre vive con el distraz puesto Con tal de casar marido Uno al principio siempre les aparenta Que se acuesta juiciosa a las 12 como la cenicienta Que vive arreglada de blower como Rapunzel ¿No? Y que tiene la inocencia y la ingenuidad de Alicia En el país de las maravillas Por eso ya cuando uno está mamada de la convivencia Es que se le sale esa gatúbela que lleva adentro Y termina unos como caperucita Pegada de cualquier lobo Escondiéndosele al marido por las noches Como Fiona Que es seria, ya es seria No, miren, si se van a casar Muéstrense como son El que se casa con uno lo quiere como es Quítense el disfraz Hay que reconocerle a los hombres Que nosotras somos histéricas como doña Florinda Porque esa es la realidad Interesadas como la Barbie Mentirosas como Pinocho Y sobre todo somos idénticas a Tarzán Jamás soltamos un bejuco antes de tener listo el otro Así que la que se quiera encartar ¡Feliz noche!